El desempleo está a un nivel sumamente bajo, los trabajos son abundantes, la construcción se aumenta, juntos reconstruimos el paraíso. Beware of opinions must destroy. Fake yarans and terroristas seek to weaken our country through poisonous ideas. Yara will not be manipulated. Cualquier persona quien propaga deliberadamente la información falsa que interrumpa el orden social se enfrentará con consecuencias serias. Piviro construye una fuerte economía para Yara y ayuda andando. Únense con el esfuerzo. La pereza no es solo un pecado, sino es un crimen contra Yara y el paraíso. Lo que podrían hacer mañana es mejor hecho hoy. Y lo que podrían hacer hoy fue mejor hecho ayer. Tomar acción por su país. Miembros de Fuerzas Nacionales de Defensa están ayudando a manejar los negocios y el sector industrial. Gracias al ejército por apurar nuestro camino al paraíso.